qué tal amigos de youtube bienvenido a otro tutorial número 13 desarrollando un gusano en android bueno ahora vamos a terminar este la función comprobar listas código y preguntamos por aquí acuérdense en un if abrir y cerrar y colisión queda igual a cero blue blue tiempo espera dos es igual a cero y esto aquí que va a ser actor va a ser enemigo aquí estamos declarando una variable actor new set actor estamos utilizando los assets actor que en los tutoriales pasados en algún tutorial pasado lo tenemos y lo hicimos cerrar acuérdense de eso y botón es igual a cero aquí aquí sí sería muy bueno vamos a utilizar códigos enemigo que viene siendo el enemigo punto cero aquí está lo que hicimos que es acumulador y aquí es es más 248 y sería cero más 32 vamos si perfecto si se muera lo acumulador va a ser igual a 32 este es un acumulador también que en el caso de esto y luego aquí y luego aquí el formuo a punto, set position y luego aquí aquí vamos a aplicar así aquí es enemigo punto que equis más más 33 si lo que vamos a decir que es, igual vamos a copiar esto, nos va a servir más que en ye cerramos, lo que aquí sería get ye aquí sería más uno esto, si aquí cerró esto si, cerró ok, entonces todo lo demás va a ser como quien dice preguntando por los botones entonces aquí está, copiamos este y nos vamos a uno, dos, tres, cuatro veces hay que copiarlo ahorita les digo la diferencia uno, dos tres, cuatro y aquí el cero ya está aquí ya tenemos el cero muy bien y luego cuando el botón sea igual a uno el es más eso está bien acumulador más treinta y dos aquí aquí sería acumulador más treinta y dos aquí sería esto es diferente pero si es igual a uno sería acumulador y aquí vamos a tenemos que decirle que es acumulador acumulador y más treinta y dos así es y luego aquí sería acumulador y aquí lo vamos a incremento y luego el gusano se puso el cero get x más uno y aquí sería y más treinta y tres yo te les explico ahorita que me están dando nada más de copiar mejor este sí no, bueno vámonos rápido el botón es igual a dos aquí sería acumulador más cuatro cuatrocientos cuatro y ocho acumulador y aquí estoy estamos aquí copiamos aquí ese sería así más treinta y dos acumulador y sería y al contrario vamos a decrementar y la posición va a ser el enemigo get x más uno pero en posición y hacia menos treinta y tres perfecto ahora botón igual a tres ahorita lo vamos a dar un buen reparto botón igual a tres enemigo set aquí sería acumulador y más treinta y dos y aquí sería acumulador acumulador normal este aquí debemos decir que get x menos treinta y tres sí porque es la posición x y aquí get y más uno sí este sí está bien muy bien este sería más así get y ya está perfecto muy bien muy pero muy bien get x muy bien ahora el último botón igual a cuatro este sería también enemigo se pusieron acumulador también aquí el acumulador y también es más treinta y dos y aquí el acumulador sería positivo aquí sería enemigo esto sería igual esto no va a cambiar y luego ya que terminamos este aquí luego luego enseguida hay que decirle que enemigo punto debe punto estas son las colisiones cuando lo vimos a los assets nos estamos mandando llamar si nosotros mandamos llamar enemigo ahí están las vamos a ver enemigo las tenemos que ver enemigo aquí no son definidas pero enemigo punto bb punto aquí no está saliendo esto aquí enemigo es igual a cabeza muy bien muy bien bueno vamos a ahorita lo corregimos ahorita vamos a corregir esto vamos a decirle que enemigo punto b punto x va a ser igual a enemigo punto get x ya si estamos definiendo eso es lo que lo que está pasando aquí y aquí me está marcando un error un error que tenemos que solucionar siempre siempre acuérdense de grabar 5 que es 2 1 2 2 2 2 3 27 2 6 Ok, aquí tenemos que enemigo, si debe estar aquí, estoy de acuerdo, a ver, enemigo, a ver si que aquí puede, aquí puede estar el error, y aquí puede estar el error, A ver. Gracias. Gracias. pues toma el color izquierdo esto esta bien el ultimo rango esta bien ahora aqui apreciamos aqui rango esta rango va a estar rango vamos a ver como esta marcando yo creo que puede ser esto eh esta es una rango sé que este es el problema el de aquí esto me está abarcando un error aquí voy a ver el pasado aquí en este a ver que estará pasando assets o sea no es o sea no es actor ahí está ahí está el error aquí está aquí está miren es public aquí es public aquí es public bueno que bueno que nos pasó ahorita en este tutorial entonces todas las demás también tengo que cambiar en un momento lo haré entonces ya esto fue public entonces aquí ya me la quito muy bien eso fue aquí este lo que hicimos aquí fue que el rectángulo en el asset este corresponde a tutorial este ya no va más de aquí este lo cerramos aquí y este este lo tenemos que cambiar aquí a public si no no va a funcionar de manera correcta si entonces aquí también aquí también public si eso era el lo que hay que corregir en estos tres en estos tres los assets que hicimos la vez pasada acuérdense muy bien de que en public rectangle en vez de private de privado es público si ahí estamos viendo privado textura y radio en cabeza y luego es público rectangle BB que viene siendo la colisión lo ponemos en public y ya no hay ningún problema que sigan aquí ya nos quitó el error ya nos quitó el error entonces vamos a continuar con el con el código este tuvimos un pequeño percance pero este a seguir a seguir este adelante esto copiamos rápido a ver si le podemos dar más velocidad copiamos pegamos aquí le decimos que Y que tiene lo lo stage adapter lo enemigo lo enemigo lo enemigo aquí le estamos diciendo colisiones aquí estamos agregando enemigo a la escena y aquí le estamos agregando el enemigo también a un arreglo de a una lista de actors que definimos anteriormente y luego después de aquí este usando igual ar no pues es lo mismo nada más hay que cambiar hay que copiar esto hay que copiar esto no bueno vamos a teclear usando ar punto ya salió se fijan porque lo hicimos público punto x es igual a igual usando ar get x si igual si copiamos pegamos y nos va a ser y eso es para darle la posición que tiene ahorita se lo voy a explicar de otra manera aquí estamos diciendo que la posición que tenga nuestro actor se lo estamos dando a la colisión de bb si eso lo vamos a hacer a las colisiones y luego a partir de aquí es ahora el otro actor el 2 y luego aquí le vamos a decir partes es igual a new cabeza acto 2 ok muy bien esto ya no me marca error muy bien ahora si empezamos de lleno con el con el for si ojo esto es muy importante conocerlo entonces empezamos con el la instrucción for que es el corazón de nuestro juego int y es igual a 0 lo ok el for también como todo tiene que cerrar ok igual a 0 luego dos puntos si ahora no es punto y coma luego es y menor que enemigos un país si luego y más más si con eso y luego ya dentro de aquí de este for luego if cerramos if i es igual a 0 partes punto set o sitio amigus amigus punto get i get i get i punto get x x get ¿cierto? y luego le decimos coma y ahora en get y amigos aquí pegamos aquí pegamos amigos get i menos 1 punto get que y ahora si ya se lo sería todo sería serían serían enemigos get 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 y get y ahí está get enemigos get e y get e a ver parte sería get i get x y luego enemigos get i más bien es i y get y y esto es lo que va a ser exactamente y luego el if termina aquí damos un else y copiamos esto igual lo pegamos aquí y nos vamos hacia atrás set position enemigos get i menos 1 y en el otro también y menos 1 get y así y así nos damos cuenta de que estamos haciendo el for el for del principal y del for del anterior o sea de i y a i menos 1 y así ya tenemos estamos formando el gusano entonces y luego ya que terminamos este else enseguida le decimos que en la escena ingresamos ingresamos partes y a la lista de actors le decimos que también agregue partes y así estamos utilizando un arreglo de actores si muy bien y vamos a seguir con esto entonces esto ya termino aquí este ya termino con este for muy bien y luego vamos a utilizar otro for entonces este for es igual a 0 y es menor que en 2 punto 6 si y luego y más más para que es el el contador es el acumulador y luego después preguntamos if enemigos punto size es mayor o igual a gusano tamaño 2 si si es igual a esto abrimos cerramos entonces le vamos a decir que enemigos punto que sería 0 punto remove muy muy bien y enemigos y enemigos la lista de actores le borramos uno también ahorita les voy a explicar muy bien como van sobre esto más adelante tenemos lo mismo pero entonces si nos conviene aquí yo creo que copiar vamos a copiar este for si lo vamos a copiar si es for igual y menor que ok aquí ya vamos a preguntar en este for si es menor la otra parte es gusano size si y aquí preguntamos por y gusano y gusano size es mayor igual que gusano tamaño si entonces aquí lo mismo gusano en vez de enemigos en el actor le decimos que en el actor tenemos nuestra imagen en actor gusano le vamos a borrar uno y en y en gusanos gusanos y en gusano y en gusano amigos en gusano amigos muy bien y en gusano vamos también en la lista vamos a remover también y vamos a remover aquí es remove 0 muy bien muy bien entonces aquí ya terminé aquí este for este ya este este for uno dos tres muy bien creo que ya terminamos esta función de de comprobar lista vamos a ver si no marca algún error cuando corremos este fue yo creo que el tutorial un poquito más este tedioso este pero les prometo que el siguiente va a ser lo menos posible va a ser lo menos tedioso posible si parece que no no hubo problema bueno entonces hasta aquí yo creo este dejamos este tutorial que fue un poquito pues si un poquito lleno de complicación porque este pues hay que teclear hay que hay que terminar esta función que fue de comprobar listas entonces este en el siguiente tutorial voy a explicar pues creo que estas dos funciones o darle una buena repasada a gameplay screen y este y vamos a continuar ahora con ya que te explique bien gameplay screen entonces y voy a explicar el vamos a modificar la clase main screen para que aquí mandemos llamar no nomás al botón salir sino bien vamos a mandar llamar el botón apugar hasta ahorita este este lo tenemos bueno lo tenemos ya ya este por ahí no estoy viendo yo que incluso a ver vamos a verlo muy bien vamos a ponerlo rápido por ahí lo estoy viendo pero no todavía no no lo tengo no tenemos por ahí ah no si te fijan aquí aquí es donde lo tenemos que aplicar hasta ahorita no funciona el botón jugar porque probablemente no le hemos dicho nada lo que si funciona es el el botón salir si se fijan si le hacemos touchdown va a mandar llamarla gdxapp exit o sea esa función y se sale si bueno hasta aquí le vamos a dejar este tutorial bueno hasta la próxima gracias gracias gracias